Música Miami, come on! Pero sigue con el abrazón De una represión total Llorando a lo comienza a llamar Pero el alejo hermoso Sé por qué no os haces Lo escucho Llorando a lo comienza a llamar Y yo, bailando a lo siguiente Música 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 Hey Miami, ¿cómo están arriba? Tengo miles de coros, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Bien duro. Dejó el razón, ¿serán porque? Puedo estar pidiendo que otra sea. Un chapa en la zona profunda y seguimos matándola. Llorando lo que está en la zona. Pero la dejó en un sol Será porque Pidiendo que atrás se puede amar